¿Qué tal compas? Aquí nuevamente con las video reacciones En esta ocasión, algo diferente a lo que solemos reaccionar Hoy vamos a reaccionar al álbum de Nathaniel Cano El álbum Mi Nuevo Yo Este álbum fue o es uno de los álbumes más emblemáticos de Nathaniel Cano Más clásicos, muchos lo conocemos Igual si lo conoces, comenta aquí abajo Pero este álbum tiene muchos éxitos que muchos conocemos Por los cuales varios de ellos, Nathaniel Cano decidió conocer más de lo que ya era antes Porque antes de ello, grabó varios éxitos también De la codeína, por ejemplo Si ya no me sigues en Twitch, aquí abajo están todos los links para que veas seguirme Ahí hacemos las video reacciones en vivo, totalmente en vivo Ahorita estamos en vivo Para que no te las pierdas, pues ve a seguirme Ya estamos aquí en Spotify El álbum se llama Mi Nuevo Yo, Nathaniel Cano Salió en el año 2019 El álbum tiene 8 canciones Su duración es alrededor de 28 minutos con 27 segundos Primero con la rolita de Amor Tumbado Esta rolita de Amor Tumbado Más bien todas las rolas de este álbum Son hechas por Danny Félix Danny Félix, ex requintista de Nathaniel Cano Que también marcó, yo siento que él marcó también un género Y no sé ustedes qué piensan, pero él marcó un género Y más con este álbum Este álbum es muy, muy, muy a su estilo El Danny Félix Obvio que también Nathaniel metió su idea A ver la letra Tú fuiste un momento y te agradezco O sea, dice que pues él no le dio rosas, ¿no? Pero le dio su corazón Este tutorial, bueno, esta canción ya tiene este tutorial Aquí en mi canal para que lo vayan a buscar Con adorno, requinto y todo, ¿ok? Sonia más valiosa La forma en que te trata bailo Es emblemático El Danny Félix lo que tenía en este álbum Y en los álbumes que él grabó Es que la armonía estaba grabada O sea, ¿cómo se puede decir? Como que se define bien lo que hace, pues Eh, muy firme O sea, acompañaba muy bien al requinto La neta, no sé si ustedes pueden distinguir esa parte Pero, ah, es una chulada de producción, la neta Seguimos con la rolita de Mi Nuevo Yo Ah, esto es una rolota, la neta Ah, es una rolota O sea, esa parte del nata Siento que es muy personal, ¿no? O sea, como que Esa parte fue como que muy Esa ronda está muy pasada, ¿sabes? ¿Cómo que la hace? Es No sé cómo la hace, pero está chido Como que esta canción siento que quedaría O sea, precisamente en ese tiempo Cuando como que a nata le echaban mucho Que porque escuchabas a nata Que esto y aquello del nata Y pues No lo sé, pero Esa rolita como que muy personal Y a lo mejor aplica Ya aplicó mucho a futuro lo que pasó Seguimos con una rola que Esta rolita de compa Vladi De Natanelcano Este, siento que se pegó mucho después Mucho tiempo después Porque No sé si fue por los conciertos Que nata Estuvo dando aquí en México Pero Esta rola se pegó O bueno Se escuchó Mucho más A mi parecer Después De tiempo de haberse leído este álbum Saludas a mí Y pa'l relajo Soy perro bravo Y no se me agüite Que yo aquí traigo De lo mejor Para el levantón Soy perro bravo Y no se me agüite Que yo aquí traigo De lo mejor O sea La mayoría de las canciones Así Al final Como que las iban Dejaban el requinto O sea, todo Y iban bajando Y solamente lo que hacían Era bajar el volumen nada más Y eso como que le da otro Es otro flow, ¿no? Si ustedes Pues siguen a Natan Sabrán que De qué Se trata esa rolita Antes de escucharla Pues hay que disfrutarla, ¿no? La Torre de Nueva York De Natanelcano La Torre de Nueva York Se refiere A A El penthouse Donde vivía, ¿no? No se preocupen Hoy Diamantes de a montón Dice El penthouse Del Nata Donde vivía Con el junior Dani Sí Donde vivían Las tres torres Bro No Es que No No se preocupen Hoy Nos va mucho Mejor La Torre de Nueva York No, es que la producción También de Danny Félix O sea Tan solo esta parte O sea Escuchen esta parte O sea Cosas acopladitas Como que marca el tiempo Algo así Marca bien chido Con lo que es El bajo La armonía Y el requinto Quemando un gallo Esta rola No sé Como que da una vibra Como Acá relax ¿No? Como relajante También es una rola Muy emblemática Que siento que Esta rola No se ha escuchado Bastante Como por ejemplo Amor tumbado Con Pavladi La Torre de Nueva York O sea Como esas rolas Siento que Esta rolita Como que no dio ese No sé por qué Pero es una rolota La neta Entra ahí Entra Esas entraditas Como que le da El flow de la rola Escuchen Creo que el marco El tiempo A ver A ver Dos Un Dos Un Dos Tres Un Dos Tres 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 Entra en el Creo que el segundo tiempo Tiempo pasa Yo voy bien Recuerdo cuando yo empecé No Salve ese adorno A la neta Que para rato Y se los puedo asegurar Luego a veces el Dani Félix Como que En sus Requintos O en sus melodías Que hace Que crea Tiene un estilo Tumbado O sea Como él Como lo estuvo haciendo Pero le mete Cositas como De los Del regional mexicano Como Estilo Como campeón Por ejemplo Eso que hizo ahí El Como A ver Eso Lo hace En una rola De Bueno yo lo Escuché En una rola De Eric Camacho Con fuerza Régida ¿No? No Esta rolita Creo que es Es Una de las canciones De este álbum Que trae O sea Más O sea De una progresión De acuerdos Un poquito Más Variadita Es que hace muchas cosas Dani y Félix Ahí Que Por ejemplo Ahí O sea El bajo Que lo dejan ahí O sea Las cuerdas Vibrando Tan solo O sea Esa partita Del bajo Chéquenlo Esa rolita Todas esas rolitas De ese álbum Las va a subir ¿Por qué? Porque la neta Siento que Que a mí me ayudaría Bastante A investigar Qué es lo que hacen O sea Adornos Requinto Acordes O sea Me ayudaría bastante Entonces Siento que las voy a subir Todas La neta Esa parte No Corridos Tumbados Creo que Esa es una rola Muy Llamativa Porque Hace aquí Cosas Bueno La guitarra Como está afinada Un tono abajo Hace Creo que son disminuidos Y lo que hace Aquí Es como que Un feeling Como tenebroso Yo lo escucho así Escúchenlo No No sé cómo lo hace Son disminuidos Creo Los adornos Están bien Como bien Tenebrosos No La guitarra Es que el requinto Escucha muy pasada De lanza La neta Este álbum Tiene una provisión Muy pasada De lanza Como les comenté Siento que es de los álbum Que Musicalmente Y también Por nata O sea Fue el que Dio como que Un plus A su carrera De nata O sea Ahorita ya tiene Muchas rolas Pero como les comento Siento que ahorita Las rolas Son como que muy Muy reciclado O sea Sacas una Y se pega Y después Dejan de escuchar Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Rolota La neta Última rolita del álbum Golpes de la vida Natanel Cano Con Ivonne Galaz Ok Por cierto Que paso con Que paso con Ivonne Galaz Tiene Tiene mucho Que no Escucho música De ella De lo mucho Que batallamos De lo mucho Que le chingamos Para estar En donde estamos Chulada De rolita Muy buenas producciones La neta Este álbum Es de mis favoritos De nata Es de mis favoritos O sea A mi me gustó mucho La neta Yo quería hacer esto Porque Este álbum Me recuerda Bastante Pues Me recuerda bastante A la música de antes El flow de antes Del nata Todo ese rollo Que antes Este Escuchaba Cuando estaba iniciando Este rollo Del corrido tumbado Y todo ese rollo Porque pues ahorita Por ejemplo Esta rolita Por ejemplo Ya trae el flow tumbado Pero ya le meten Otras cosas Pues Escucha más fresco Pues Pero lo de antes Es clásico Y pues bueno Si quieren que Este Saque algún tutorial De ese álbum Pues ahí me comentan Abajo Y si Este video Es muy Apoyado por ustedes Subimos Todas las rolitas Que faltan Del álbum Porque ya he subido Varias Aquí a mi canal De este álbum Si ustedes gustan Podemos subir todas Entonces ya los encargo Si les gustó Pues ahí dejen su like Comenten Comenten Y compartan Ánimo